Música The Family Watch ha realizado el informe que hoy presentamos y que nació de la iniciativa y de la invitación a participar en la séptima cumbre mundial sobre la familia celebrada el pasado 6 de diciembre de 2011 en Abu Dhabi. En esta cumbre se explicaba cuál es la situación específica del desempleo juvenil en España haciendo a la vez un análisis comparado con otros países desarrollados como por ejemplo Japón. Se estudian ahí cuáles han sido las buenas prácticas que se han llevado a cabo en distintos países en esta materia para tomar atenta nota de ellas y cuáles no para no repetirlas. En esta crisis se ha producido por primera vez una cosa que hemos llamado efecto tijera y que consiste en que el desempleo ha afectado más a los jóvenes que al resto de los grupos etarios. Hasta ahora, como sabéis, se intentaba bonificar la contratación de la gente mayor de 45 años porque se suponía que eran los más perjudicados por el desempleo. Sin embargo, en esta situación actual, como también sabemos todos, son muchos más los jóvenes que se están quedando desempleados que la gente de otras edades. Esto no es un fenómeno solo de España, ocurre también en otros países en esta crisis. Una primera cosa que nos ha llamado también mucho la atención es que no solo prácticamente la mitad de los jóvenes están desempleados, sino que de los que tienen empleo, el 43% están en un trabajo que no les corresponde por su formación. O sea, que de cada 100 personas, además de haber 50 desempleados, pues hay 21 o 22 que han tenido que coger un trabajo inferior al que les corresponde por el título que han adquirido. Y, lógicamente, eso también es una irregularidad. ¿Qué efectos pensamos que se van a producir? Pues los hemos distinguido en cuatro grupos. Primer grupo, en la sociedad en general, se está desperdiciando mucha inversión en educación. Sabéis que cada licenciado universitario le cuesta al Estado, o sea, nos cuesta a todos los que pagamos impuestos, varios miles de euros al año. Bueno, pues en el caso de todas esas personas cuyo título universitario no está sirviendo para mucho, porque o no están consiguiendo un trabajo, o el trabajo que están consiguiendo no se corresponde con el título, podríamos decir que a esa inversión no se le está sacando, al menos por el momento, mucho rendimiento. Segundo, están disminuyendo los ingresos a la seguridad social. Esto lo vemos mes tras mes. Están aumentando los gastos, no directamente a veces, o sí en prestaciones sociales. Y en general, el consumo juvenil, que es de los más altos, se está reduciendo mucho también. La experiencia de Japón a la que me refería antes dice que cuando se da una situación así, una vez que pasa la crisis, los empresarios no tienden a contratar a estos que han estado unos años en el paro, sino que tienden a contratar a los que están saliendo. Por lo tanto, se produce ese gap, esa generación, en términos estadísticos, lógicamente, no me refiero al 100% de los casos, pero es de una generación que ni han encontrado trabajo a la salida, ni cuando vuelven las posibilidades de empleo, son los primeros en ser contratados. Y por eso, se comprueba que esa generación normalmente no llega a alcanzar de media el salario o la posición profesional que les correspondería. Luego, aparte, pues hay una lógica reducción de la autoestima y también se facilita de algún modo la tendencia a la marginación, a los comportamientos como la drogadicción, la delincuencia, etc., en casos, lógicamente, más extremos. Estamos descuidando la generación que probablemente debería ser más importante, porque los jóvenes son el futuro. Y si hemos hablado y aquí lo hemos dicho muchas veces de que existe el peligro real recogido en las previsiones del Instituto Nacional de Estadística de que la tasa de dependencia aumente y aumente de forma considerable en los próximos años, pues si no cuidamos los futuros contribuyentes existe un peligro de que esa tendencia todavía de alguna manera se incrementen. Y luego, también ha salido este dato hace pocos días, pero se confirma que muchos de los mejores se están yendo a otros países. También se recoge en el informe algo que digo muy de pasada, pero que es que en estas edades antes de los 25 años, y hablaba casi desde el punto de vista psicológico, es cuando una persona confirma sus expectativas sobre la sociedad. A uno, desde que es pequeño, le van diciendo pues cruza el semáforo en verde, compórtate bien, o un poco más adelante fíjate cómo hay que pagar impuestos, le van enseñando a tener un comportamiento social. Y llega un momento en el que el joven que acaba sus estudios espera que si ha sido capaz de mantener ese comportamiento social, pues luego la sociedad le devuelva lo que piensa que se merece, que es un puesto en esa sociedad. Y por último, también, lógicamente, todo esto significa que se retrasa la emancipación, se retrasa la independencia, se retrasa el formar una familia, se retrasa tener hijos, con lo cual, si ya íbamos un poco mal, podríamos decir, el tema de natalidad, esto precisamente pues no contribuye a facilitarlo. ¿Y cuáles nos parece también por las experiencias de otros países que serían esas soluciones? Pues ante todo, un tratamiento diferenciado. Luego, tendremos que pasar por una adecuación de la oferta a la demanda. Y parece que con las universidades pasa como con los aeropuertos, ¿no? Hemos querido hacer universidades en todas las ciudades y casi en todos los pueblos grandes y ahora nos encontramos con que sobran licenciados universitarios y faltan cosas más básicas pero igualmente dignas. Se trata de buscar soluciones de equilibrio que en el extremo y esto a todos nos suena son los famosos mini-jobs. Entonces, yo, no es que queramos decir que los mini-jobs son la panacea, me parece que es mejor este sistema dual de media jornada de cursos de formación y media jornada de trabajo en prácticas en una empresa porque es mucho mejor eso que estar en casa sin hacer nada. Supone, desde luego, un esfuerzo por parte de toda la sociedad, un esfuerzo por parte del gobierno que renuncia a ciertos ingresos de impuestos, también por parte de las empresas que tienen a personas que a lo mejor no tienen una gran experiencia y siempre todos sabemos que tener becarios pues implica pero que son el futuro en el fondo. Tercero, además, eso supone para los propios padres tener que hacer el esfuerzo de tener a los hijos en casa sin que ganen mucho pero tenemos la experiencia de Alemania y en Alemania está funcionando muy bien. Alemania ahora está cazando cifras récord de empleo. No digo que se deba solo a esto pero por lo menos lo que llama la atención es que en otros países se han tomado medidas y se están haciendo cosas. Con todo esto no querríamos dar una visión pesimista o fatalista o negativa del futuro. Lo que queremos sobre todo es denunciar este problema ahora que está empezando para que se afronte y se resuelva cuando todavía estamos a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!